cómo están mis amigos ahora les presento el amplificador no inversor este amplificador tiene la característica de que la entrada de señal está por la entrada positiva y el ajuste de las resistencias está por este lado tenemos r2 y r1 están por el lado de la entrada negativa la característica principal de este amplificador es que la señal de salida está en fase con la señal de entrada podemos observar aquí que tanto la entrada que es roja como la salida que es azul se encuentran en fase en este amplificador tenemos el detalle que la ganancia es r2 sobre r1 más 1 en este caso tendremos una ganancia de 200k sobre 100k queda 2 más 1 daría una ganancia total de 3 eso lo podemos corroborar aquí perfectamente dado que tenemos una señal de entrada de 2 voltios y una señal de salida de 6 voltios exactamente de esta manera podemos obviamente obtener un amplificador que tiene la característica de que su señal de salida está en fase con la entrada y obviamente nos permite obtener una ganancia una unidad superior a la ganancia que teníamos en el amplificador no inversor esto para para ganancias pequeñas se ve se se nota pero ya si la ganancia es muy grande si le sumo 1 a la ganancia pues no va a ser muy significativo aunque lo normal es que nosotros cuando hacemos los diseños no vamos a colocar ganancias demasiado grandes porque eso es eso es cuando se la ganancia se hace demasiado grande el ruido en amplificador aumenta y eso no es conveniente para para nuestro circuito muy bien seguiré desarrollando más vídeos con aplicadores operacionales porque de aquí hay mucha tela de dónde cortar para poder esto hacer vídeos muchísimas gracias y hasta luego